FedEx Vamos a ver que experiencia tienen los drivers de FedEx Vamos a tratar de ayudarlos Esto es lo que les decía de esta colina o de este lugar donde vivo Que si no sabes manejar mejor ni te metas Porque pues estamos en vivo y esto es lo que pasa Esto es lo que pasa No tienes idea de lo que haces Cuando te sientes muy Cuando te sientes muy Este Superior En el punto de vista De Que Sabes manejar Miren este Chico Ya se atoró Ya valió Ahorita va a haber Otro que se va a atorar Y son choferes profesionales Se supone Pero este es el El problema Es una compañía Grande Que Que Y se 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No suben como si nada, es que son 4x4, son gente con experiencia, gente que tienen mucha idea de lo que están haciendo. La parte de acá abajo pues ya está agua, pero acá está súper resbaloso, el pobre chico ahí, pues nada que hacer. Una subida a una colina que si no le tienes respeto a la naturaleza, pasa eso. ¿Vale? Afortunadamente aquí no tiene nada de cosas de valor o donde Cell se estrelló, pero sí. 4x4, sube como si nada. Este chico se atoró desafortunadamente en las sientas lisas, ahí viene otra compañía. Esta camioneta que viene acá, me parece que no tiene mucha experiencia. Eso es lo que pasa. Suena como que si trae cadenas. Lo viene manejando despacio completamente. Le va a intentar. Y eso es lo que pasa, miren, ya está atorado, uno. El otro viene. Y como siempre, ya saben, los mirones. No sé si prendió el carro para la calefacción o qué pasó, pero es un ator es seguro.